Señores asistentes, vamos a iniciar nuestra segunda sesión. Hoy día nos corresponde presentar a Miguel Ángel González, que se va a ocupar del modelo de implementación y de la alimentación, del proceso real de implementación en el ACA, Agencia Catalana del Agua. Con ustedes, don Miguel Ángel González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En la sesión de hoy, la idea es explicaros cómo una administración, que en este caso es la Agencia Catalana del Agua, que ahora veremos quién es y a qué se dedica, entra en lo que es un proceso de inicio, de ejecución de obras en BIDI, lo cual implica que en un ámbito de proyecto va a tener que seguir una serie de pautas, una serie de reglas, que luego en fase de construcción va a seguir con ellas, pero que de entrada tiene que sentarse con alguien y tiene que analizar qué objetivos tiene y dónde quiere ir a pagar. Entonces, un poquito la idea y, evidentemente, el provecho que puedes hacer con el BIDI. La idea es dividir esta sesión más o menos en tres bloques. Un primer bloque, que serían las relaciones, las reuniones de trabajo y los documentos que se generan en un intercambio semanal de reuniones de trabajo, en la cual lo que vamos a hacer es establecer unos objetivos, establecer unos entregables, establecer unas especificaciones, unos requerimientos de datos que todos los elementos que vayan a utilizar, que ya veremos qué tipo de obra tienen, van a tener que cumplir, ver exactamente cómo se clasifican esos elementos y ver cuáles son los formatos de entrega que yo quiero. A partir de aquí, toda esta información que se extrae de estas reuniones de trabajo, con conversaciones, etc., 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 la vamos a ordenar en un documento que va a ser el manual de implementación BIM de la Agencia Catalana del Agua. En segundo lugar, este manual acaba dando lugar a un plan de ejecución BIM, pero lo que veremos aquí en este caso es cuatro pautas de cómo han aplicado ellos esto en sus pliegos de contratación, que es el documento técnico que se da, en este caso, a un proyectista, por ejemplo, para que pueda llevar a cabo el proyecto. Con lo cual, primero vamos a generar documentos a partir de las reuniones con la Agencia Catalana del Agua y después vamos a ver qué documento hemos generado, en este caso el manual, y cuál va a ser el requerimiento técnico que se saca a licitación dentro de un proyecto. Vamos a repasar un poquito el orden que tenemos en este índice, simplemente decir que todo esto, todo lo que vamos a hacer aquí, en términos de reuniones, en términos de generación de documentación, y en términos tanto de manual como del pliego de prescripciones técnicas, todo esto para que el interlocutor, el equipo de trabajo de la administración, en este caso perteniente del ACA, tenga las cosas claras y vea que tiene un fin, es decir, que hay unos hitos de entrega, va a estar calendarizado. Aquí no hablaré de calendario, pero evidentemente una de las cosas que yo creo que tranquilizan a alguien que está empezando a trabajar en BIM es que lo vea todo bien, estigmatizado, que vea las ideas muy claras, que vea cuáles son los hitos de entrega de cada uno de los trabajos y que le presentes una metodología, que la metodología un poquito es lo que os acabo de explicar. Nos reunimos, generamos documentos, los ordenamos y sacamos unas prescripciones técnicas. Muy bien, ¿quién es el ACA? El ACA tiene un ámbito de trabajo en Cataluña, es la Agencia Catalana del Agua, como indican sus propias siglas, y es una empresa pública que está encargada de planificar y gestionar el agua dentro de Cataluña. Tiene su creación en el año 2000 y su objetivo es el de garantizar la disponibilidad del agua y su calidad en el origen. Ellos son los que se encargan del control de todas las cuencas, de la limpieza de las rieras, de ver cómo están los pantanos en cuanto a nivel de porcentaje de llenado para poder dar respuesta a las necesidades de toda la población. Trabajan en temas de saneamiento de aguas residuales y en la protección y conservación de las masas de agua en los ecosistemas. Si bien la competencia del ACA es la de evacuar y tratar las aguas residuales, también planifican, financian y gestionan todas las depuradoras, que en este caso tenemos más de 500 sistemas de saneamiento de los municipios que existen dentro de Cataluña. Cada uno de los municipios, en función de su población, puede ser una depuración propia, puede ser una depuración con el municipio adyacente, tienen esa necesidad de depurar el agua. Pues el ACA, esta agencia, es la que planifica, financia y en muchos casos gestiona la explotación. Por tanto, ellos son los que van a contratar un proyecto y los que van a hacer el seguimiento de las obras. Ellos ni proyectan ni hacen de controladores de obra. Ellos tienen una posición superior, que es la de managers. Simplemente por curiosidad, ¿de dónde saca el dinero? ¿Cómo se financia la agencia catalana del agua? Bueno, pues tienen un canon, tenemos un canon que pagamos dentro de nuestra factura, el cual es aproximadamente un 30% de la factura final. Esto supone un ingreso de unos 450 millones de euros al año que destina a toda su actividad. A la actividad, ¿qué podemos decir?, de sus técnicos, de todo el equipo humano, y después a la actividad que deriva en toda la ejecución, control y mantenimiento de estas obras. Por último, el ACA, evidentemente, como hemos dicho, es el que determina la política de abastecamiento y saneamiento de aguas residuales. Gestiona los embalses, los acuíferos, y dentro de todo este grupo de depuradoras, etc., también existen dos desaladoras dentro del ámbito de Cataluña, una está en el Prato de Llobregat y otra en Vila Seca. Por lo tanto, ya tenemos una idea clara de quién es el ACA. Aquí no sé si se da par, podría ser una entidad semejante a la agencia catalana del agua, pero bueno, la tenemos definida. ¿Qué es lo que se pretendía con esta implantación, con esta generación de esta información, que aún no ha sido testada con un primer proyecto? Porque, como quien dice, acabamos de finalizar este proyecto. Lo que se pretende es que la agencia tenga una base sólida, y cuando digo una base sólida, hablando como entre amigos, sería un manual de instrucciones muy claro para que pueda emprender los primeros proyectos con tecnología BIM. En la medida en que tengamos todo muy claro, en la medida en que lo tengamos todo muy pautado, nadie se va a equivocar, lo tenemos todo clarísimo. Esto es lo que intentamos generar aquí. Vamos a establecer los objetivos, lo que quiere conseguir el ACA con la implementación del BIM, y los usos, es decir, todo lo que el BIM le puede ofrecer y cómo se lo puede ofrecer a las actuaciones del ACA. Vamos a ver los tipos entregables, el formato y la exigencia, sobre todo, de los datos, volvemos al tema de las bases de datos, que tenemos asociados a los objetos. Vamos a ver los documentos de trabajo que ordenarán todo esto que hemos hablado al principio, todas las reuniones y todos los entregables que se han hecho a lo largo del tiempo, y vamos a ver cuáles son los puntos más importantes que se pueden incluir en su pliego de contratación, en el documento técnico que se entrega al proyectista. En el tema de pliegos de contratación, un poco la agencia lo que decide es no ser, en un principio, demasiado exigente, si bien desde el 11 de junio para las obras de más de 5 millones de euros tiene una exigencia BIM, pues un poco lo que yo he visto que no han querido implementar dentro de sus pliegos técnicos ha sido una exigencia demasiado elevada, también por el hecho de que sus propios técnicos están en fase de formación. Es decir, aquí estamos hablando de BIM, aquí ya tenemos una sesión sobre conceptos mínimos, pero la mayor parte de técnicos, de administraciones que se van a enfrentar dentro de España y Cataluña a sus primeros proyectos en BIM son técnicos que van a tener su primera experiencia. Vamos a ver qué tipología de proyecto desarrolla la ACA y vamos a ver cómo la metodología tradicional y el uso del BIM van a poder convivir. Bueno, hablábamos, ¿cuáles son los objetivos de implantar BIM dentro de la Agencia Catalana del Agua? ¿Qué es lo que quiere mejorar? ¿Qué es lo que quiere controlar más? ¿Qué problemas ha tenido? Todos esos problemas que ha tenido en gestión de planos, en control de planificación, todo eso puede ser mejorable con el BIM. Y si puede ser mejorable, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué acciones? Es decir, ¿es objetivo de mejoría de la gestión de los planos? ¿Cómo lo voy a conseguir? ¿Cuáles son las acciones concretas que me van a permitir conseguir este objetivo? ¿Y cómo lo voy a conseguir? ¿Con qué usos del BIM lo voy a conseguir? Y por último, ¿qué vamos a entregar? ¿Qué es lo que se le va a pedir al proyectista que me va a entregar? Pues bien, este es un poquito el esquema del primer punto de discusión y de extracción de información de la Agencia Catalana del Agua. En primer lugar, los objetivos. Bueno, no hace falta muchas veces que inventemos nada. Para determinar los objetivos, que luego veremos cuáles han sido, la primera cosa que podemos hacer es sacar los objetivos que otras entidades han utilizado y han implementado dentro de sus manuales. En este caso, pues infraestructuras. Es tal como comentaba ayer Francisco, dentro de Cataluña es la administración pública que más proyectos, con 147 creo que eran, ha desarrollado en entornos BIM. Que el entorno BIM puede ser, a lo mejor, los 50 primeros eran 3D y un poquito más, y los últimos ya estaban con 4D y 5D. Puede ser, pero es igual, hay que empezar desde un principio. Infraestructuras, tema serie de objetivos, que ayer, un poquito por encima, son los que comentó Francisco cuando se explicaba el libro blanco, el manual, la estandarización... Bueno, pues de forma concreta, los objetivos, y luego los podréis ver y ya os dejaría las presentaciones, ¿qué quería infraestructuras dentro de su estructura? Pues quiere visualizar la solución de proyecto, interpretar mucho mejor. ¿Y cómo lo va? ¿Qué quiere en detalle? Pues quiere generar planos, mucho más coherentes, quiere analizar puntos críticos, en fin, una serie de acciones. ¿Qué quiere también infraestructuras? Quiere garantizar la coordinación entre disciplinas del proceso constructivo. No se quiere encontrar con que cuando yo vaya a generar algo tenga, pues la famosa colisión. Quiero facilitar la trazabilidad en el avance del proyecto. Siguiendo el desarrollo del proyecto, evaluando la definición de las propuestas, todo esto me lo van a dar, los usos me lo van a facilitar. O sea, quiero controlar la estimación de presupuesto durante todo el proceso. Muy bien, pues esto, ¿qué significa? Pues significa verificar las mediciones, analizar las propuestas de cambio, y todo esto lo voy a poder hacer con algún tipo de mejora que me va a poder dar el bien. Y quiero facilitar la gestión del edificio acabado. Esto ya te lo va a dar toda la información de mantenimiento que le quieras dar. De entrada, lo que una entidad puede tener como objetivo puede ser una lista de 6, de 7, de 8, y a lo mejor para una obra de tubería, pues no va a incluir este objetivo de gestión de un edificio acabado. Aunque no pusiera edificio, pero si está realizando una depuradora, sí. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando estamos analizando en qué quiero mejorar, la administración, en este caso la agencia, te va a dar una lista de todo lo que quiere mejorar. Pero eso no significa que para cada proyecto vaya a poner toda la lista. Cuando estamos hablando del manual, todo esto se traslada al manual, pero cuando estamos hablando ya de un pliego o de un plan de ejecución BIM, vamos a tener que seleccionar los objetivos para esa obra, para ese desarrollo en concreto. Bueno, otro ejemplo de objetivos de los cuales partir, pues sería el libro blanco. Pues impulsar la gestión de los procesos, dar soporte medioambiental, etc. Otro ejemplo del cual podemos aprender, porque todo esto es un proceso iterativo en el cual nosotros hacemos un manual, hablamos con cualquier administración, con cualquier empresa privada, pero luego cuando se pone en marcha su proceso de proyecto, su proceso de ejecución de obra, te das cuenta o se dan cuenta que se han dejado un objetivo, por lo tanto voy a tirar para atrás, o que este realmente no lo voy a utilizar, me lo voy a dejar ahí porque no lo voy a utilizar en ninguna obra, porque tengo uno más y vete tú a saber. Pues bien, ese es uno de los motivos por los que tener este background de todos los objetivos de un montón de ejemplos anteriores, pues te facilitan esa visión. Los usos. Bueno, de la misma manera que hemos visto los objetivos para esas administraciones, pues existen unos usos de la Comisión ESDI, que es la Comisión del Ministerio de Fomento de Madrid, y los usos de infraestructuras punto car. Los usos, pues serían el diseño en detalle 3D, que me permite la generación de análisis de detalles, la capacidad de visualizar en 3D un modelo, donde puedo ver todas las cualidades y todos los sistemas espaciales que dentro de un CAD no puedo ver, la documentación en 2D, que puedo extraer de un modelo, la gestión de colisiones, la cuantificación de mediciones, el análisis de la constructibilidad, las operaciones en la construcción, la gestión de registros, porque teóricamente voy a tener siempre un registro cuando voy a actualizar, cuando voy a modificar un plano, de cualquier coordinación y de cualquier especialidad. Y por último, la representación de obra ejecutada. Todos estos objetivos que hemos visto con anterioridad, todos estos usos que desarrollan y que me permiten, a través de las acciones, responder a esos objetivos, es lo que nos ha dado lugar con la gente catalana del agua a definir esta tabla. Esta es la tabla que, por el tipo de obras que ejecutan y por las necesidades que tiene, nos da una idea de qué objetivos tienen, qué acciones me van a permitir llevar a cabo estos objetivos, y cómo puedo dar respuesta a estas acciones con las utilidades, que son las utilidades que me ofrece el BIM. Estos son los objetivos generales. Estos objetivos generales, como os comentaba antes, van a plasmarse dentro del manual de la misma manera que los veis aquí y se van a concretar, que se van probablemente a reducir a 3, 4, 2, en función de la actuación. Si tenemos una actuación de canalización de 20 metros, pues probablemente pongamos el objetivo número uno. Simplemente que sepáis que esto es una tabla de máximos. Entonces, objetivo número uno de la Agencia Catalana del Agua. Quiero facilitar la interpretación y la comunicación en el proceso constructivo. Por tanto, ¿cómo lo voy a conseguir? Quiero generar planos más coherentes, necesito analizar los puntos críticos, quiero mejorar la interacción en mi entorno, quiero analizar las visuales, quiero identificar los elementos, bueno, un montón de etcéteras que tenemos aquí, que los voy a conseguir, pues los planos más coherentes los voy a conseguir, bueno, a través de la documentación 2D y a través de la visualización 3D y a través de los registros. Si tengo algún problema en los planos, pues estos registros me van a decir dónde está el problema. Estos planos coherentes, ¿cómo los voy a conseguir? Bueno, los voy a poder visualizar en 3D y además los voy a generar en 2D por lo que hablábamos ayer. Porque voy a tener un modelo en el cual a partir de todas las secciones no voy a tener que modificar el canto de la losa en los planos de geometría, en los planos de armado, en los planos de detalle, no. Porque voy a tener unas documentaciones en 2D que me vienen derivadas de mi modelo. ¿Cuál era otro de los objetivos de la Agencia? Garantizar la coordinación de disciplinas en el proceso constructivo. Por lo tanto, coordinar la distribución de las tareas, detectar los problemas potenciales de forma anticipada, resolver los problemas de coordinación de disciplinas y planificar de forma detallada el proceso de construcción. Para ello, bueno, puedo en el tema de coordinación seleccionar cada una de las especificaciones con las que quiero trabajar, nuevamente aprovechar las virtudes de la visualización 3D y de la coordinación que me permite el BIM en temas 3D, puedo gestionar colisiones, puedo modificar. Otro de los objetivos es el de facilitar la trazabilidad del avance del proyecto. ¿Esto qué significa de forma concreta? Pues que quiero seguir el desarrollo del proyecto, por tanto quiero, por ejemplo, gestionar todos los registros y quiero tener control de todas las elecciones y especificaciones. Esta facilitación de la trazabilidad se traslada y se materializa en evaluar la correcta tradición de la propuesta, analizar más propuestas de cambio, mejorar la trazabilidad, trazabilidad económica de las certificaciones, en fin. Estos 6 objetivos que se planteaba la Agencia Catalana del Agua se concreta de forma mucho más detallada en las acciones que tengo que desarrollar y cómo lo voy a poder explotar, cómo voy a conseguir llevar a cabo estas acciones y por tanto la consecución de mis objetivos. Esta es una tabla que en cuanto a contenido, en cuanto a objetivos, acciones, views, os vais a ver dos o tres veces más porque se repite en la mayor parte de documentos. Especificaciones de datos y entregables. Los entregables que yo voy a generar van a ser el producto de las acciones porque eso es aquello que yo quiero conseguir, está relacionado directamente con un uso y por tanto voy a tener que entregar, voy a tener que sacar unos planos en 2D producto de mi modelo en 3D que es lo que me va a garantizar la trazabilidad de los planos y que no me equivoque en diferentes planos por una misma edición. De forma mucho, muy superior, voy a tener una serie de entregables, los que pueden ser mis modelos 3D. De forma un poquito más concreta, estos entregables van a ser los modelos de disciplina y a un nivel aún más bajo, que me van a dar cuantificaciones, por ejemplo, voy a tener datos que van a ser de tipo geométrico o de tipo no geométrico. ¿Cómo se definen los entregables? Los entregables tienen como todo un nombre, y tienen una codificación. Aquí todo está codificado y todas las codificaciones son las que todos los agentes que participan del proyecto tienen que tener claras. Por tanto, cuando veamos el manual y veamos que está todo bien ordenadito, veremos todas las tablas de todo y cada cosa con su codificación. Vamos a tener un código que va a decir en qué zona hay un equipo, pues porque yo puedo estar interesado un día en tener una lista de equipos y saber en qué zonas están. Por lo tanto, para filtrar así, voy a tener una codificación porque yo he decidido que uno de los datos que quiero tener es la funcionalidad de un equipo. Pues si me voy a un código que me hable de una determinada funcionalidad, tendré todos los equipos que tengo ahí. Y esto a lo mejor me sirve para inventariar y llevármelo a mi programa de mantenimiento. En fin, codificación, orden. Los entregables que puedo tener dentro de mi implantación y dentro de los proyectos de la Agencia Catalana del Agua. Puedo tener un modelo en 3D, que es la representación digital. Puedo tener los planos en 2D, que evidentemente me dan ubicación, dimensiones, especificaciones, relaciones, elementos y que vienen del modelo 3D. Puedo tener vistas en 3D, que puedo generarme de mi modelo. Puedo tener tablas, pueden ser las tablas de planificación a partir de las cuales voy a conseguir las mediciones a posteriori. Puedo tener informes, en este caso son informes que nosotros redactamos, porque por ahora el BIM, pues mucho informe no te redacta. Que van a ser documentos escritos, pero siempre en base a todo lo que yo obtengo de mi modelo. Datos, planos, vistas, etc. Puede ser un programa, en este caso puede ser una planificación temporal. Esta planificación temporal la puedo tener para mejorar un objetivo que tengo, que es que mis obras siempre se desvían, con lo cual voy a utilizar la capacidad del BIM de extraer tiempos, de generar planificaciones siempre que evidentemente tengas información y las herramientas del software adecuado. Y por último, un libro de registro, que no es más que una trazabilidad de todos los cambios que se han producido en todas las disciplinas, con todas las coordinaciones, con todos los reportes de todos los cambios. Por tanto, hasta aquí, tenemos todos los objetivos, tenemos todas las acciones, tenemos todos los usos y tenemos una codificación para los entregables que me pueden ser de una cierta utilidad. En cuanto a modelos, pues bueno, aquí hemos hablado de entregables, de entregar un modelo 3D, pero todo esto puede tener más tipo de detalle, porque puedo hablar siempre de modelos de disciplina, arquitectura, estructuras, clima, porque a lo mejor yo quiero establecer una disciplina para explotar en mi mantenimiento, puede ser toda la instalación contra incendios, puede ser cualquier tipo de disciplina, cualquier tipo de orden que yo quiera, que me va a servir para generar a lo mejor el contrato que hablamos de mantenimiento. Un modelo de proyecto, un modelo de construcción, un modelo de obra ejecutada o el de mantenimiento y operaciones. Es decir, dentro de la entrega de modelos, si estoy en tema de proyecto, pues puedo requerir estos, si estoy hablando con una constructora porque estoy en fase de construcción, le requeriré el de construcción, el de obra ejecutada, y este es el modelo que le puedo requerir al constructor previo a mantenimiento y el modelo que le puedo requerir al instalador, al mantenedor, que me lo va a tener que tener actualizado. Especificaciones de datos. Bueno, esto también lo comentábamos ayer. Tenemos que tener claro que para un lot 350 estamos hablando de un proyecto ejecutivo, por menos de este lot estamos en proyectos básicos, en proyectos iniciales, el 400 sería el de obra ejecutada. El concepto lot también va a ser un concepto en el cual vamos a tener que incidir y vamos a tener que decidir, oye, pues yo todos mis proyectos los quiero en 350. Aunque solo hablemos de este concepto y ya estamos clarificando una idea. Y luego veremos en el pliego que el ACA lo decide en dos líneas. Requisitos de información. Esto es muy importante. Esta es la manera que tenemos para definir toda la información que le queremos pedir a un modelo. Pues en este caso, este es un ejemplo de lo que infraestructuras, de los 147 proyectos en BIC, ha decidido que sus modelos tengan en cuanto a información. Para nosotros, que estamos trabajando en otras dimensiones, igual en medio ambiente, pero evidentemente el medio ambiente en sí no lo trabajamos en fase normal, ya no nos vamos a plantear exigírselo a nadie con el BIM. Pero en tema de planificación temporal, en tema de seguimiento, etc., pues puede haber unos parámetros que tengamos que exigir. O porque voy a orientar, como hablábamos antes, el tema del modelo de mantenimiento y necesito las potencias y necesito los caudales, los máximos, etc., que le voy a exigir a un determinado elemento de mi instalación. Bueno, en este caso, como decíamos antes, antes de inventar las cosas, vamos a ver lo que se ha hecho. Pues infraestructuras decidió que a los modelos le voy a pedir una identificación en cuanto a proyecto, en cuanto a plazamiento, en cuanto a fase de proyecto, en cuanto a equipamiento, y todo esto lo voy a codificar. Y cuando lo codifique, voy a decir en qué formato quiero esa codificación. Voy a decir cómo lo voy a nombrar si estoy relacionándolo con IFCS. En cuanto a propiedades de objetos, de objetos, pues en cuanto a edades de objetos, voy a pedir una identificación, es decir, ese objeto, voy a pedir que me deis cuál es el código dentro de la clasificación. Allá hablamos de tipos de clasificación y ahora veremos cuál ha sido la evolución de la ACA en cuanto a clasificación, porque evidentemente una obra de curadoras no es una obra de identificación, que es lo que hasta ahora más habíamos visto y más hayamos hecho. La denominación tipo, en cuanto a geometría, voy a pedir largos, anchos, altura... Bueno, no os he dicho que muchos de esos documentos, perdóname, pero están en catalán porque vienen del documento que se generó con el ACA. Pero bueno, yo os lo explico. En cuanto a localización, bueno, pues el código de localización, la descripción de la localización y todo esto, en qué parámetro lo pido, en qué formato lo pido, si se pide en IFC o no. Todo esto está completamente tabulado. Estas son unas tablas bastante engorrosas de ver la primera vez y que nosotros hemos intentado clarificarlas y facilitarlas cuando hablamos de un estándar. Porque cuando hablamos del estándar, que en este caso es el estándar ECO, en la sesión de más adelante veremos cómo es el estándar y veremos que la manera de pedir información que tenemos nosotros puede ser mucho más simple. En cualquier caso, infraestructuras, en cuanto a propiedades de espacios, geometría, identificación, localización y en cuanto a atributos y activos, pues únicamente lo que pedía era código de inventario, marca, modelo y otras especificaciones. Bien, en el caso de la Agencia Catalana del Agua, más adelante tenemos una tabla donde veremos absolutamente todo lo que se le pide a los equipos de entrada. Lo que ellos han decidido pedir es lo mismo que infraestructuras, porque oye, por pedir que no queden, voy a pedir lo mismo que ellos. Pero luego hay unas fichas de cada uno de sus elementos de equipamientos. Voy a saltar un poco porque está por aquí. Hay unas fichas que son estas de aquí. Y todas estas fichas que tenemos aquí, que en este caso son para un ventilador, pues van a necesitar una serie de dimensiones de propiedades, como el valor de palas, los accesorios, si son de acero al carbono, de qué material son, de qué material es la turbina, con qué tensión funciona. Pues bien, todas estas propiedades que tienen para todos estos, y esto solo es una parte de todos los elementos que utilizáis en sus instalaciones, todo este listado, este es el LSA 0036. Bueno, pues esto no sale ni en esta tabla. Pues todo lo que veis aquí son todos los equipos. Todos los equipos los tienen en fichas y todas esas fichas tienen unos valores. Todos esos valores, en este caso, no están digitalizados. Por tanto, cuando se genere el objeto BIVI, de la bomba centrífuga sumergible, de la reja manual, del caudalímetro electromagnético, pues vamos a ir a su ficha, vamos a ver qué datos tiene que contener esta ficha y vamos a digitalizarlo, para que cuando dentro del modelo se seleccione ese elemento en concreto, eso esté digitalizado. Por tanto, aquí tenemos una lista de elementos, una lista de objetos con una cantidad de propiedades que luego os enseñaré en el Excel un poco simplemente para que veáis la magnitud de la tragedia. Bueno, volviendo un poquito atrás de donde estábamos, bueno, este es un ejemplo de tabla, luego la veremos en Excel, pero aquí lo que tenemos son, evidentemente no sé de nada, pero el objetivo era que vierais que un proceso de digitalización puede suponer lo que vemos aquí, un montón, un montón de activos que son de inventariado, que pueden pertenecer al GEMAO, que van a tener un montón de propiedades, y todo esto digitalizado, porque cada una de estas propiedades va a utilizarse para algo diferente. Para un software de consumo, pues a lo mejor ese software de consumo va a entrar dentro de la depuradora, va a coger todos los equipos consumidores, va a ver qué potencia tienen y a partir de aquí va a sacar un consumo. Bueno, para infinidad de utilidades. Por tanto, ellos son los que saben qué necesitan y qué propiedades tienes que tener. Son las que se van a añadir a todas estas que hemos visto aquí. Otros datos, otras necesidades que tiene esta entidad. Pues esta entidad necesita dotar especialidades para controlar su arquitectura. Por tanto, esta será una especialidad a la hora de contratar un proyecto. La obra civil, esta será otra especialidad. El equipamiento electromecánico en la línea de aguas, en la línea de lodos, los conductores de línea de aguas, la organización, la instalación eléctrica, los colectores generales. Bueno, todo esto, al final, forma parte del contenido del manual, que serán las especialidades que yo voy a pedir a la hora de diseñar. Zonas. Bueno, pues otra característica que necesita la gente catalana del agua es que todos sus elementos, todos sus equipos, estén codificados, porque quiero saber si están en la zona de pretratamiento, en la zona de tratamiento biológico, en la zona de decantación primaria, en la secundaria, si estoy en una estación de bombeo, si estoy en un almacenamiento de lodos. Bueno, todo esto que os estoy estudiando son datos que luego van a ir codificados y que para cada objeto, para cada elemento, yo voy a tener un código que me va a decir dónde está, porque va a ser un elemento concreto, con subid concreto, y que va a pertenecer a una de estas especialidades. La tabla que hemos visto anteriormente, la relación de todos estos posibles objetos que vienen de todo el histórico, del vaciado de proyectos, de elementos que forman parte de sus instalaciones, y una cosa necesaria que nosotros luego se lo trasladamos a nuestros estándares, la inclusión en otra clasificación, en la clasificación IECC, porque nosotros trabajamos con un visor que viene del IECC. La clasificación, bueno, pues los equipos que utiliza una empresa que se dedica al saneamiento de aguas, no van a ser, por ejemplo, lo que hace un momento veíamos, que se estaba, entre comillas, copiando e inspirando de una empresa o infraestructuras que se dedica a obra civil, también a obras hidráulicas, pero básicamente a obra civil y a edificación. Ayer hablábamos de la importancia de la clasificación. Pues oye, yo quiero tener todos mis elementos, mis máquinas y sistemas, en un sistema comprensible. Si de una manera yo tengo un elemento concreto que tiene un git, que sé en qué zona está, que sé cuál es su funcionalidad, bueno, pero si yo quiero saber todas las bombas de una determinada potencia, pues todas esas bombas estarán clasificadas de la misma manera, porque tendrán el mismo nombre, que va a ser la codificación de inicio de su clasificación. La clasificación que utilizaba Infraestructuras es una de las clasificaciones que veíamos ayer, es la WIM Class, que es el grupo BIM de usuarios de Cataluña, y el Class es de clasificación. Entonces, esta clasificación, en un principio está orientada a las edificaciones, evidentemente, la gente catalana del agua también tiene edificios, porque todos los equipos informáticos, etc., pues están en el edificio de la depuradora, por tanto van a poder utilizar la clasificación que utiliza Infraestructuras, pero no voy a tener suficiente. Con lo cual, si esta es la clasificación que tenía Infraestructuras, la clasificación está muy orientada a cómo desarrolla un proyecto, por la función principal y por la secuencia constructiva. Ahora veremos cómo la hemos completado con los requerimientos de DACA, pero vamos a intentarla completar ampliando lo que sería una posible obra de Infraestructuras. Pues, pero voy a hacer los trabajos previos, voy a decorar el terreno, voy a ver el sistema estructural, los acabados exteriores, la compartimentación. Esta es la manera en que está clasificada. Y si tengo una luminaria y un báculo, lo voy a tener con el código 70401010. Y luego aquí dentro puedo tener el 101010, el 101020, porque tendré diferentes tipos de luminaria, que serán los objetos, los elementos en concreto que tenga dentro de mi proyecto. ¿Por qué os enseño esto? Pues porque, de la misma manera que Infraestructuras, esta agencia catalana de gestión de proyectos BIM, la más alta, etc., decidió esto porque es aproximadamente la estructura de su proyecto, pues lo que DACA dijo es, oye, mira, pues todo lo que se refiere a depuración y todo lo que se refiere a tratamiento de aguas, voy a coger un proyecto, voy a coger la parte de la depuradora y voy a ver cómo está estructurada. Pues está estructurada por desbroce, por el pozo de llegada, por la elevación de las aguas sucias, por un retratamiento, por un aliviado, el sobrensido es el aliviadero, joder, el aliviadero, un tratamiento biológico, la decantación secundaria, la recirculación, bueno, pues qué mejor manera de clasificar que tal como estoy desarrollando un proyecto. Por tanto, oye, ¿qué tengo en aguas residuales? Y además, por procesos, tengo el índice de mi proyecto de esta manera y está ordenado por procesos, ¿qué es lo que hago? Oye, pues primero tengo tratamiento de aguas residuales, luego ya tendré las limpias, que luego veremos en la otra parte de clasificación. Pues este tratamiento de aguas residuales tiene una llegada de aguas, unos equipos de bombeo, un pretratamiento, una decantación primaria, un tratamiento biológico, una decantación secundaria, un tratamiento de fangos, los equipos de deshidratación, los de medida, los de desorganización y los de aguas residuales. Bien, evidentemente, para poder trabajar con este tipo de empresa, pues aguas de saber en temas de saneamiento y en temas de agua. Y dentro de cada una de estas partes, pues oye, voy a hablar de canalizaciones de llegada de aguas. Pero, ¿qué pasa? Pues que en la llegada de aguas tengo canalizaciones, pero los equipos de bombeo también tengo canalizaciones. Por tanto, voy a ponerle el apellido a la frase. Canalizaciones accesorios de llegada de aguas. Canalizaciones accesorios de elevación por agua a la sucia. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque si yo tengo una canalización, que tengo un accesorio que tanto puede estar en residuales, como puede estar en llegada de aguas, lo voy a llamar diferente en función de dónde estén localizados. Pues porque así, si quiero hacer un inventariado de esta bomba, de este accesorio, de las residuales, pues no voy a poder hacer, porque voy a hacer un filtrado con el 90-10-20-10. Y si quiero el mismo elemento dentro de llegada de aguas, de tratamiento de llegada de aguas, disculpad, pues voy a poner ese otro código y voy a poder filtrarlos. Además, esto lo que responde un poco es a la definición de clasificación. Realmente, esto, pues, más que una clasificación, es una manera de ordenar las cosas muy clara. Que me parece bien, porque al final cuanto más claro esté todo mejor. Pero esta evolución que cerramos con la agencia, lo que hace es ser único. Cuando hablamos de único, es que un determinado equipo solo está en un punto de la clasificación. ¿Por qué digo esto? Pues porque si al final no le ponemos nombre y apellido a la bomba de la llegada de aguas o a la bomba del agua sucia, lo que está sucediendo es que estoy teniendo un mismo objeto clasificado de dos maneras. Y eso no responde a una definición estricta de clasificación. Por tanto, ya hemos definido todas las necesidades de todos los elementos, de todos los procesos, de todas las construcciones que tiene nuestro cliente, que no están contempladas dentro de una clasificación que se utiliza muchísimo en Cataluña. Que podría haberse mejorado porque no tendríamos el mismo elemento con dos apellidos, que serían las clasificaciones. Pues podría ser, pero en definitiva, si queremos tener una estandarización, y aquí hay palabras que se repiten mucho, a nivel país, pues lo que vamos a hacer es intentar adaptarnos a la clasificación que ya tenemos. Porque si un día alguien decide sacar un inventariado o explotar un número de obras que no solo sean las que realiza esta administración, sino que sean las que realiza esta administración y la gente catalana del agua o el departamento de justicia, que en este caso pertenece a estructuras, etc., pues en la medida en que todos estén trabajando con la misma clasificación, voy a poder sacar conclusiones de explotación a un nivel mayor. Por tanto, en este caso, se decidió quedarse con la clasificación que utilizaba una entidad mayor y completarla con lo que me falta. Bueno, esta es la tabla que os he enseñado antes. Evidentemente, una entidad que no tiene todas estas fichas, y aquí le faltan un montón digitalizadas, pues las tiene que digitalizar. Porque lo que no puedes estar andando es con un Excel que tenga 300.020 y pestañas hacia abajo. ¿Por qué no? Pues porque hoy en día el mundo ha cambiado y no lo puedes explorar. Otro tema derivado de la clasificación, que es la matriz de responsabilidades. Para cada obra en concreto, yo no voy a utilizar toda la clasificación que hemos visto antes. A lo mejor estoy haciendo un edificio. Y si estoy haciendo un edificio, pues no voy a utilizar esto, porque estoy haciendo el edificio auxiliar de mi depurador. Voy a utilizar esto. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiero deciros con esto? Pues que en cada proyecto voy a tener un pequeño filtrado de toda mi clasificación. Si a nivel país alguien decide hacer una clasificación inmensa que tenga edificación, tema de ferrocarriles, tema de depuración y cualquier otra tipología de obras, no voy a tener una clasificación de 300 hojas y en cada plan de ejecución BIM meter las 300 hojas. No, lo que voy a hacer es seleccionar qué líneas de mi clasificación afectan directamente a mi proyecto y nuevamente le voy a dotar de información. En este caso, lo que voy a hacer es, oye, dentro de mi proyecto tengo temas estructurales, si el resto las podría eliminar. Y si los tengo, ¿en qué disciplina están? ¿En la arquitectura, en las estructuras o en las instalaciones? Y la manera de definir en qué disciplina están, es decir, oye, pues es única y solo está en una disciplina. Es compartida, requiere información en otras disciplinas o algo aporta de información. En este caso, un tema estructural, pues es una responsabilidad compartida entre arquitectura, porque evidentemente vas a tener allí como mínimo geométricamente la estructura, de la disciplina de estructuras, porque va a ser donde va a estar con toda la propiedad que tiene que tener y aporta información al sistema de instalaciones, pues simplemente por el tema de las colisiones. Pero, ¿en qué modelo voy a tener yo mis estructuras? Oye, pues lo voy a tener en el modelo de estructuras. Y aquí una serie de comentarios que aclaran la posibilidad de todo lo que hemos hablado aquí. Bien, entonces, llegamos a este punto. En la información que hemos obtenido, aquí es toda la información a nivel de objetivos, usos, clasificaciones, requerimientos de datos, etc. Toda esta información ahora mismo la tengo ordenada por montoncitos de cada una de las reuniones. Entonces, vamos a hacer algo que tenga cuerpo. Vamos a generar un manual que contenga toda esta información con un índice ordenado. Antes de esto, me gustaría enseñaros una de las tablas de trabajo que genera toda la información que hemos visto. porque la información que van a contener todos esos objetos, por ejemplo, bueno, esta sería la matriz de responsabilidades, esto sería un montón de filtros, un montón de objetivos que se han valorado y al final ha quedado con esto. Esto sería ya la pera, un montón de propiedades filtradas, más y menos, etc. de todos estos objetos que tenemos aquí, que son todo el detalle de objetos que utiliza la agencia, pero no solo de los objetos, de los elementos, sino también a nivel de materiales, porque también tienen materiales y a nivel de espacios. En fin, todo esto lleva un trabajo por detrás que solo se refleja muchas veces en una tabla, pero esto es tiempo y dedicación. A partir de aquí, lo que quisiera es repasar un poco a nivel un poquito por encima cómo todo esto se manifiesta y cómo todo esto se plasma en un documento que me dé un cierto orden a todo aquello que he hecho. Bueno, pues todo esto es el manual, el manual de la agencia. Ayer hablábamos que hay un documento superior, que es una guía, que hay un documento mucho más concreto, que es un manual y ese documento concreto al final de cara a desarrollarlo en un proyecto concreto es el plan de ejecución BIM. Entonces, aquí en este manual pues hablaremos de un entorno común de datos pues ese entorno común de datos será para una especialidad pero cuando estoy haciendo un plan de ejecución BIM lo voy a tener reproducido cuatro veces pues porque voy a tener cuatro especialidades. Pero la manera de ordenar toda la información es a través de un manual. ¿Y qué índice puede tener un manual? Pues en este caso lo primero es hablar del ámbito de aplicación que ya lo hemos hablado hemos definido lo que era la ACA etcétera, etcétera. Una introducción y en esa introducción para que este documento sea autónomo lo que nosotros decidimos hacer era introducir toda la información que tenemos en cuanto a todo lo que me está impactando y por qué estoy tomando ciertas decisiones. Bueno, pues hay una directiva europea que habla sobre la digitalización en proyectos de construcción la comisión que ha tenido que ver la que estamos un poco moderando nosotros con las 50 administraciones catalanes en cuanto a ha colaborado porque hay una serie de objetivos que han sido utilizados dentro de este manual la documentación de infraestructuras que es de una experiencia la comisión interdepartamental porque todos los departamentos de gobierno a veces se reúnen y toman ciertas decisiones la ley de contratos en sector público en libro blanco en acuerdo de la Generalitat para los contratos de metodología BIM la comisión interministerial del gobierno de España en fin todo esto se reporta aquí y se explica para que tengamos todo lo histórico y un poco sepamos el por qué estamos haciendo lo que hacemos el proceso del BIM en la Agencia Catalana del Agua aquí un poquito lo que interpretaremos es desde que deciden hacer una actuación hasta que se empieza la obra y en este caso estamos viendo el ejemplo de proyectos que se hace nada son cuatro pasos pero al menos los tenemos claros son los pasos previos a licitar los pasos de contratación y el paso posterior que es el de ejecución de obra la fase 1 la fase 2 la fase 3 los agentes es importante ver qué voy a necesitar en un proyecto en este manual pues tenemos un montón de agentes que son los clásicos el agente que sabe de geotecnia el que sabe de estructuras el que sabe de hidrología pero vamos a necesitar un lead manager vamos a necesitar un delineante con conocimientos BIM vamos a necesitar un coordinador BIM bueno pues aquí vamos a definir un poco estas figuras y luego los roles y las responsabilidades del equipo del equipo BIM es decir qué va a tener que hacer el BIM manager el coordinador BIM o el modelador BIM eso tiene que quedar muy claro lo que hemos hablado antes objetivos y acciones bueno pues aquí las vamos a recoger en esto no entraremos demasiado porque ya lo hemos explicado pero lo que lo que sí que tiene que contener es todos los objetivos esos objetivos dentro de un proyecto concreto los vamos a reducir y vamos a entrar solo a los concretos para mi obra pero en este documento tienen que estar todos los usos los usos del BIM los requisitos que le he escrito a mi modelo BIM tampoco es que esto sea descubrir la panacea pero todo tiene que estar claro a veces una cosa muy sencilla que yo tengo una idea y tú tienes otra idea puede generar una discusión puede generar un problema y cuanto más claras estén las cosas mucho mejor porque hablar de formatos de intercambio IFC pues yo quiero que me des el modelo nativo y el modelo en IFC pues esto lo escribes en línea y media pero al menos está clarísimo porque a lo mejor te vienen con el IFC no te quieren dar el nativo porque tienes un know-how tienen todos los elementos que se han currado porque los han pagado con horas de sus técnicos y una cosa tan sencilla como esto pues genera una ficción y genera un roce por tanto todo cuanto más claro mejor porque además de evitar roces te da lo que yo denomino y es mi libro de instrucciones y con esto no me voy a perder bueno las especialidades dentro de las actuaciones del BIMI que es un poquito todo lo que hemos visto antes en aquella tabla las zonas dentro de las actuaciones que también las hemos visto porque es otra manera de filtrar y es una información que para cada uno de los equipos pues es la que quería tener los sistemas de clasificación evidentemente pues aquí hay un poco de literatura de qué significa clasificar etcétera pero también tenemos la clasificación los requisitos que voy a exigir a un modelo BIMI y luego temas de mucho más detalle de posición propiedades etcétera y el entorno tecnológico el entorno tecnológico un poquito es definir cuáles van a ser mis carpetas cuáles van a ser los intercambios de información algo sencillo pero claro aquí tenemos el detalle de lo que hemos hablado la introducción directiva pues tenemos el futuro infraestructuras la ley de contratos del sector público etcétera el proceso del BIMI en la Agencia Catalana del Agua esto es un poquito cómo van a trabajar y al final eso es muy simple es este gráfico de aquí al pasar esto a modo visor pues se me han quedado aquí las fases pero bueno no importa esto es una estructura muy sencilla pero que al menos te clarifica que tienes tres fases una que llega a este punto de parada otra que llega a este punto de parada y la última la primera fase está del lanzamiento de la actuación es la fase en la que una entidad decide que tiene que hacer una actuación y la tira para adelante pues no es de me da los requisitos y contrata aquí ya han contratado la segunda fase es la fase en la que habiendo contratado tengo que coger toda la información esta del manual y en un plan de ejecución BIMI tengo que clarificarla es decir toda esa matriz de responsabilidades que yo tenía toda mi clasificación no sabía que iba a ir en cada modelo no sabía si iba a impactar a otro modelo porque eso me servirá pues para coordinar o para que el coordinador BIMI sepa que se tiene que fijar en eso todo eso se definirá en estos posibles dos meses que probablemente va a haber un estudio de alternativas va a haber un estudio de mejoras pero también se va a clarificar el BIMI y por último a partir de este de este paso en el cual se aprueba el plan de ejecución BIMI va a haber la contratación este diagrama simple no tiene por qué ser siempre así en el caso de que aquí se esté aprobando el plan de ejecución BIMI que tiene unas determinadas características que tiene unos ciertos detalles que te pueden llevar a dedicar mucho más tiempo al proyecto simplemente que todas esas propiedades de objetos de elementos de instalaciones pues son un trabajazo y por qué me han pedido un modelo de mantenimiento pues a lo mejor hay otro modelo en el cual el plan de ejecución BIM debería estar aprobado antes de contratarlo porque yo como constructora pues a lo mejor no quiero estoy hablando del modelo de construcción aquí o del modelo sí en este caso si hablamos en prepa de la construcción yo como constructora no me quiero llevar una sorpresa cuando tengo el proyecto contratado y no quiero empezar a discutir sobre qué detalle tengo que tener en mi obra pues otro modelo sería que el plan de ejecución BIM estuviera perfectamente detallado antes de la contratación entonces son tres ideas muy simples y la última idea es simplemente empezar pero que bueno en este caso ya puede llevarte a tener la ficción que hablábamos antes el lanzamiento de la actuación el lanzamiento de la actuación es un proceso que es la fase 1 es un proceso interno en el cual aunque parezca algo muy simple todas las personas que participan de esa actuación y que la definen tienen que tener claro los usos y los objetivos que son los que van a discutir luego en fase del plan de ejecución BIM tienen que ser capaces de operar con los programas toda esa gente que pongas en este proyecto tiene que ser capaz desde el punto de vista de propiedad de administración de operar con los programas que van a ser capaces de consultar todo eso que le estoy diciendo a esta gente este constructor que me hagan pido tienen que ser capaces de definir un entorno colaborativo a la hora de definir con la constructora y evidentemente tienen que conocer el manual tienen que conocer el manual que presentamos ahora mismo porque tienen que trabajar con él y tienen que pedir todas esas cosas y tienen que tener el conocimiento necesario en este caso técnico para evaluar las propuestas entonces son cosas muy simples pero que a veces las cosas simples no son tan evidentes la fase 2 que es la fase de trabajo es la fase en la cual todos los objetivos que yo había dicho en mi manual inicial van a clarificarse en el plan de ejecución bien por eso decía que a lo mejor otro modelo es que el plan de ejecución bien se apruebe antes de contratar porque a lo mejor todos esos objetivos son una serie de acciones son una serie de usos son una serie de entregables que yo no tenía previsto hacer porque no tenía previsto incorporar a esta persona que me supone un coste por tanto oye es otro modelo pero en cualquier caso dentro de esta fase todos los objetivos que yo he anunciado antes que eran 6 voy a clarificarlos y voy a decir pues en este caso tengo estos tres priorizar las propuestas cada una de las propuestas pues la puedo priorizar en alta mediana o baja especificar los entregables del contrato que es otra cosa que a lo mejor yo decidirla en esta fase cuando ya está todo contratado pues es un poco arriesgado porque genera esas discusiones establecer de forma claro las disciplinas en las que se estructura el modelo y definir los roles de cada uno la fase última pues bueno es la fase de desarrollo del contrato que es en las que empiezo a trabajar otro de los aspectos importantes que tenemos que tener claros son las personas que son los agentes y las funciones y los roles que tiene que desarrollar cada uno de ellos en este caso pues hay cosas evidentes que es el del delegado el jefe de equipo el actor del proyecto que bueno pues hay que tener siempre experiencia de 10 años pero que es una figura diferente al responsable del contrato porque ahora mismo no hay profesionales que técnicamente tengan todos estos años de experiencia y por tanto me garanticen y me den esta solvencia técnica y que tengan conocimiento sencillo bueno de aquí 8 o 10 años pues los tendremos pero ahora mismo pues no los tenemos por tanto necesito dos figuras necesito la persona que seguirá formando estos años con su experiencia pero que ahora mismo en temas de depuración pues la necesito porque es un técnico sorbente y el coordinador el BIM Manager podría ser otro voy a tener un técnico junto al equipo redactor y el responsable de contrato este responsable de contrato le voy a pedir oye pues mira no le voy a pedir mucho porque es que pues es que no hay más alguien que no solo sepa de BIM que tenga un poquito de conocimiento técnico y esto que puede ser pues puede ser una persona que con dos años pues ya me apañó vale pues vamos a pedir no mucho porque es que ahora mismo el mercado no nos ofrece más en cuanto a colaboradores específicos pues el especialista en geotecnia el especialista en cálculos hidráulicos de procesos electromecánicos seguridad medio ambiente etc y un modelador BIM un modelador BIM este modelador BIM pues mira le voy a pedir dos años de experiencia o porque no creo que encuentre más en el mercado o porque mis obras no suponen una gran dificultad o porque oye pues que le dedique más horas y que lo saque y que me lo haga bien en definitiva dos años de experiencia el equipo de desarrollo BIM como hablábamos el responsable de contrato que es el que hemos visto que le habíamos pedido creo que eran dos años de experiencia y ocho técnicos tenemos que tener muy claro cuáles son sus funciones porque si no no es la persona que buscamos tiene que desarrollar el plan de ejecución BIM tiene que garantizar que se aplique el manual tiene que gestionar todos los contenidos del contrato tiene que coordinar tiene que garantizar el entorno tecnológico tiene que saber gestionar todos los procesos de coordinación explotar y extraer los datos que nosotros necesitemos y asegurar que las diferencias de información se realizan según los procedimientos prescritos el coordinador de disciplina bueno el coordinador de disciplina va a ser el que en cada una de las disciplinas que no siempre tiene que existir este es un modelo de máximos porque a lo mejor como decía estoy metiendo un tubo y para esto no necesito un coordinador de estructuras un coordinador de arquitectura y un coordinador de instalaciones pues porque es un tubo pero en cualquier caso si voy a trabajar con disciplinas ¿qué tiene que hacer esa persona que está trabajando en mi proyecto que está trabajando en mi obra? pues esa persona tiene que generar y gestionar y generar el modelo de su disciplina técnica a lo mejor una persona puede aplicar a tres disciplinas pero en este caso vamos a máximos tiene que solucionar los problemas de los equipos en general toda esta lista de cosas que tampoco leerlas aporta mucho más y por último otro agente de modelado de BIM sería el modelador pues este modelador tiene que proporcionar información tiene que ver visualizaciones tiene que saber exportar etcétera todo esto en cuanto al equipo de trabajo en cuanto a requerimientos generales que podían ser más detallados pues podían ser más detallados pero si te pongo a pedir muchísimo detalle porque quiero todas estas certificaciones para esta persona pues a lo mejor no la encuentro porque el mercado está así y hablamos ayer de cómo está aquí pero a profesionales con una gran experiencia en BIM pues tampoco los tenemos aquí objetivos de acciones todo lo que hemos hablado antes objetivos de acciones lo vamos a meter dentro de este documento con la literatura que yo os he dicho generalmente pero que está metida aquí usos todo lo que hemos decidido en cuanto a usos lo vamos a meter en este documento que va a quedar bien ordenado en definitiva pues es esta tabla voy a tener todos mis usos voy a tener toda la definición de los usos modelos BIM ¿qué requisitos le pido yo a los modelos? bueno pues le voy a pedir modelos digitales en formato abierto todos los modelos digitales tienen que garantizar la interoperabilidad ¿qué tipo de modelos quiero? pues quiero los modelos de equipos los modelos de edificación los lineales los urbanos etcétera ¿cómo quiero que evolucionen esos modelos y por tanto por qué te estoy pidiendo esa información? pues voy a tener un trabajo previo voy a tener una construcción voy a tener un asvil y voy a tener un mantenimiento especialidades son las que hemos dicho antes oye pues voy a tener la especialidad de arquitectura etcétera etcétera en definitiva las zonas es otra manera de clasificar que antes las hemos explicado pero que en esta tabla se resume pues voy a tener por la zona funcional si estoy en retratamiento será el CO2 si estoy en decantación primaria será este otro código y también por procesos porque puedo tener un elemento en una determinada parte de proceso dentro de una zona funcional el objeto piezométrico es una de las características singulares que nos pidió el ACA porque a partir del análisis de sus líneas piezométricas podía sacar ciertas conclusiones por lo tanto para ellos una línea piezométrica pues es un objeto son una serie de puntos que lo vas a poder unir generando una línea que te va a dar esa línea piezométrica sistemas de clasificación ya los hemos hablado los hemos interpretado bueno requisitos exigibles a los modelos BIM pues las normas de redacción las actuaciones bueno niveles de desarrollo pues en cuanto a niveles de desarrollo aquí tenemos una tabla de geometría exactamente con lo que yo le estoy pidiendo a cada uno entregables defino los entregables que yo quiero las memorias y los anejos hay algunos que no son directamente relacionados con el BIM pero hay otros que sí o pueden ser planos en 2D sacables del modelo o pueden ser los modelos digitales que estén en formato nativo y que estén en formato IFC el modelo 3D los modelos GIS y yo estoy trabajando en GIS las tablas y vistables que vienen del BIM las vistas en 3D que a mí me guste tener y le voy a pedir a la proyectista temas de control de calidad también los tengo que definir pues oye para mí es muy importante que el sistema esté correctamente referenciado en coordenadas UT que todo esté perfectamente codificado estos son los puntos de calidad que yo pido que con el tiempo a lo mejor evolucionen y son más específicos pero ahora mismo oye ya que estamos empezando no voy a pedir aquí la luna voy a pedir esto el control y la revisión de las dimensiones y cálculos sobre el fin de ese volumen que los modelos entre seguidos sean coherentes que las referencias externas no es dentro de mis modelos que los modelos nativos se me entregan en un formato que me permita la regeneración del modelo que el nativo también se me entregue en un formato interoperable es decir unos requisitos de los modelos y por último el entorno común de datos pues algo tan sencillo como oye voy a tener una fase de producción y una fase entregable voy a tener en modo local en modo local que yo estoy trabajando dentro del que he trabajado para la administración todos los archivos que estén en progreso los voy a pasar a otro archivo compartido que será este es local y este es compartido para todos los agentes del contrato que va a ser el que voy a revisar el que el coordinador BIM de disciplina me va a revisar y luego los voy a publicar cuando los publique significa que ya están aprobados y luego los voy a colgar en un prepositorio definitivo bueno todo esto es la literatura que encontramos aquí el entorno común de datos es algo que puede ser tan simple como esto por último pues una serie de biografía etcétera etcétera la idea del manual es contener toda la información que he generado a través de toda la información que le extraigo a mi cliente porque la necesita en el futuro lo voy a ordenar y se la voy a codificar y todo esto lo voy a poner de una manera lógica dentro de mi proyecto por último simplemente os voy a enseñar dentro de dentro del pliego de prescripciones de DACA lo que se decidió incluir bueno al final no se incluyó mucho porque el manual sí que es un documento que perdura es un documento que se va a ir mejorando porque porque es que hay que realimentarlo con todos los procesos que se hagan pero bueno ya lo tienes hecho y en base a eso siempre puedes exigir más simplemente ver que es incluido dentro de este pliego en temas de disciplinas en temas de usos en temas de estándares en temas de clasificación en temas de lot en temas de modelado en temas de entorno tecnológico y de documentación veréis que en literatura aquí no hay mucha porque el manual al final es un documento que estará en poder del proyectista que estará en poder del contratista y que aquí básicamente lo que hacemos es referencia a esos documentos es el punto 4 objetivos bueno pues en este caso lo que se deja claro dentro de y ya es mucho porque esto ayuda a que los posibles conflictos de que el plan de ejecución BIM lo tenga en la fase ya contratado pues bueno al menos en este documento se especifican todos los objetivos todos los usos etc. y se especifican y ya saben porque podían referirse a su propia manual las disciplinas y estructura de los modelos BIM bueno pues en este caso de este proyecto en concreto pues el que va a aplicar a este proyecto pues ya sabe que disciplinas voy a tener los usos de los estándares de moderado los niveles de detalle geométrico bueno pues aquella tabla que hemos visto algo antes pues desembocan que el ACA ha decidido que en todos sus proyectos actualmente quiere un nivel tema gráfico un nivel G2 y un lot 300 a nivel general pero para la línea de agua y la línea de fangos que quieren una mayor precisión quieren un lot 350 ya está ellos tienen definido dentro de su manual que es cada tipo de lot que nivel de detalle geométrico que el lobby existe pero aquí lo que especifican es que quieren este en concreto el entorno tecnológico bueno para que veáis son cuatro cosas las que han exigido dentro de su de su pliego en el caso en que hagan una obra en la que quieran mucho más detalle bueno pues toda la información ya la tienen previamente y simplemente la tendrán que detallar más en este en concreto entonces un poco la explicación de de cómo hemos implantado todo el conocimiento de forma digital y ordenada para el ACA es lo que os quería transmitir la idea principal no es que ahora memoricéis un índice ni tengáis claramente oye pues el objetivo este o después vienen los usos después viene el entorno digital ni entrar a profundizar con muchísimo más detalle porque podéis coger cualquier manual que ya esté hecho en la administración y mirar lo que el contenido es el mismo para mí lo importante de esta sesión es que veáis que un proceso de implantación es que se termine a alguien que os ayude que tenga claro y que ya haya hecho antes este proceso que tenga clarísimo lo que lo que tiene que sacar de vosotros de las necesidades y a partir de aquí ordenarlo en un manual que tenga toda esa información que sea un manual autónomo por sí mismo y y que está todo muy estandarizado muy clasificado y muy indexado es decir si vosotros trabajáis con alguien eh que haya hecho esto ya lo que debe hacer es plantear una cosa sencilla debe calentarizarla debe explicaros una metodología y debe ordenarla dentro de un documento esto es lo que a mí me gustaría que cuando salierais por la puerta se os quedara la cabeza más allá de los detalles bueno con lo cual este ejemplo de un trabajo que hicimos hace un par de meses que podría estar aquí tres horas más hablando de más detalle es un poquito lo que os quería presentar y sobre todo el hecho de la simplicidad y la estructuración bien clara de un índice y de unos datos y el acompañamiento de alguien que haya pasado por aquí muy bien pues el turno de preguntas es al final creo que haremos un descanso es así nos vemos en la siguiente sesión aplausos 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 Gracias.